Siempre es un mío, del resto de la gente Soy diferente de todo mí Soy luz que ya no suele, como un chico portador Cuando siempre es ardiente, como hoy no ser de cosas del amor Por el sexismo que se perdió, cuando apreció en mi corazón Cuando siempre es ardiente, como hoy no pide mucho amor Yo siempre atiendo al negarme ahora, voy a verte un momento de vivir En mi marzo se las flora, porque el momento se que voy feliz Cuando siempre es ardiente, como caminos a una visión Como siempre es ardiente, como hoy no pide mucho amor Yo siempre atento al menos la migración, oigo no pide mucho amor Cuando siempre es ardiente, como hoy no pide mucho amor En mi marzo se es ardiente, como hoy no pide mucho amor Cuando siempre es ardiente, como hoy no pide mucho amor Yo estoy metiendo en regalarme ahora, poniendo en regalarme a ti Porque para regresar a las bolas, porque con el brazo te vuelvo feliz Por el sencillo que se pade en mi vida, ahora donde se pade en mi corazón Y a tu luz se pade en su vida, yo vuelvo bien siempre el único Yo estoy metiendo en regalarme ahora, poniendo en regalarme a ti Porque para regresar a las bolas, porque con el brazo te vuelvo feliz Porque con el brazo te vuelvo feliz Porque con el brazo te vuelvo feliz Yo estoy metiendo en regalarme ahora, poniendo en regalarme a ti